¿Cómo están amigos de YouTube? Aquí les traigo otro video más de Ojeda Motors y en este video les voy a hablar sobre cuáles serían las cosas que debemos de hacer para que dure más el motor de nuestro carro ya que me hicieron esa pregunta ayer en los comentarios de la igual manera y como se los dije vamos a estar contestando preguntas de este tipo por medio de estos videos que son videos informativos pero son videos muy buenos porque son videos donde tú vas a aprender sobre tu auto son videos donde vas a aprender a cuidar tu auto, a cuidar el motor de tu auto y a cuidar todos los componentes que conforman el auto y así pues te dure más entonces amigos aquí les dejo las tres cosas que debemos hacer para que el motor de nuestro auto dure mucho más y bien amigos nos vamos con la primera cosa para que nuestro motor, el motor de nuestro auto dure más sería buena lubricación y cuando hablamos de buena lubricación en el motor estamos hablando de los aceites, hay que ponerle buenos aceites ayer hablábamos de los aceites, cuáles aceites destruían tu motor y de la igual manera este es un punto muy importante ponerle el aceite correcto a tu auto, el aceite correcto al motor para que funcione mejor, tenga buena lubricación y así ayude más a reducir lo que es la fricción en las partes internas del motor y de esa manera el motor de tu auto va a durar mucho más y pues vas a evitar gastos exagerados más adelante, esto sería la primera cosa que debemos hacer amigos para que el motor de nuestro auto dure mucho más y bien amigos nos vamos con la segunda cosa que debemos hacer para que dure nuestro auto y que viene siendo el enfriamiento recuerden que un sobrecalentamiento en el motor es veneno para el motor amigos así que su auto siempre tiene que estar a buena temperatura, nunca traerlo sobrecalentado, nunca traerlo a más de lo que debe indicar pues el rango de temperatura en el motor alrededor de los 90 a 100 grados celsius o 200, 210 grados fahrenheit más o menos es la temperatura donde todos los autos deben de estar, si pasa de esa temperatura un poquito más eso quiere decir ya que el motor se está sobrecalentando un poco y eso no es bueno para el motor es bueno siempre ponerle el anticongelante que requiere el fabricante y si no puedes pues costear algo como eso pues puedes ponerle anticongelante 50-50 que es 50 lubricante y 50 enfriador y eso es muy bueno para el motor de tu auto amigos porque el enfriamiento es de la parte esencial para que dure el motor de tu auto y por último amigos la tercera cosa que va a hacer que dure el motor en tu auto es la forma en como lo tratemos como lo manejemos, si lo manejamos de una manera brusca, andar quemando llanta como decimos andar pegándole acelerones muy fuertes, todo eso va a desgastar más el motor internamente otra de las cosas que es muy importante amigos que cuando recién compran un carro de agencia que es 0 millas tienen que manejarlo con cariño, con cuidado, no andar acelerándolo fuerte recuerden que ese motor está completamente nuevo, si cierto que en la agencia, que en las fábricas los asientan pero es bueno por lo menos unos 15 días, un mes más o menos manejarlo con cuidado no ando acelerando mucho ni sobre revolucionarlo porque pues eso va a ayudar mucho a que el motor este te dure mucho más, hay que cuidarlo ya después del mes ya si quieres acelerarlo a todo lo que da lo puedes hacer pero siempre y cuando con pues con cuidado como se los digo como trates tú el motor es como lo que es de eso depende lo que te va a durar así que hay que tener mucho cuidado en eso amigos bueno y los dejo espero les haya servido este corto video informativo que Dios los bendiga no olviden suscribirse si son nuevos que están viendo este canal también pueden compartirlo en sus redes sociales pueden hacerle like, se lo voy a agradecer y también puedes comentar sus comentarios aquí abajo del video que Dios los bendiga hasta pronto